Cheque, cheque. Aquí seguimos con otro nuevo video, pues invitándole a los amigos suscriptores que estén pendientes, pues aquí estamos ubicados en Cuilapa Arriba, Departamento de Aguachapán. Para todos los amigos que se preguntan por dónde queda este lugar, pues queda en el Departamento de Aguachapán. Es un lugar muy lindo, por cierto, que estamos con los muchachos y muchachas. Exactamente, pues amigos suscriptores, aquí estamos parados pues frente a la carretera a Cuilapa, y llevándole ahí sana diversión, ahí a todos los amigos suscriptores se lo están viendo detrás de cámara, y pues esperamos que no se pierdan este video porque está interesante. Así es, y le damos la bienvenida a este nuevo video, go play. Saluditos a todos los que ya nos acompañan a este bonito recorrido. En especial a usted que nos está viendo ahorita. Y también decirles que si quieren saber de qué se va a tratar este video, no se lo pierdan. Que nos acompañen. Así es, nuevamente bienvenido a un video más, gracias por estarnos acompañando, pues allí tenemos a Mariela, René, Yami y Juan Gabriel, el cual nos acompañarán hoy en esta tarde. Claro que sí, don Ramón, pues yo lo veo un poco ahí como que no quiere hablar tan fuerte, yo no sé ni por qué va. Bien, hombrequita. Vamos a tratar, cheque, cheque, y talalalala. No, cheque, ya lo dejo en la casa. Así es, pues después de que fuimos allá a hacer esa visita, pues vamos a recorrer un poquito, pues y mostrarles, pues por lo que ya ven los amigos suscriptores, pues el río ya está un poquitito más grande. Pues es que ya empezó a llover y pues ya abundó un poquito más el agua. Sí, ya gracias a Dios, pues ya bajo una pequeña creciente, pues ya ha limpiado el río y ya está un poquito más grandecito. Nosotros los afligimos porque se los puede secar, pero gracias a Dios pues ni una vez se ha secado y gracias a Dios queda bien chiquito, pero cuando viene el invierno vuelve a crecer y nosotros seguimos caminando. Así es, pues vamos a seguir caminando un poquito más, pues a ver qué podemos encontrar aquí, pues en estos alrededores del río. Esperando que no nos vaya a agarrar un agua porque... Sí, para que a unos andamos algo ingripados, otros algo... Sí, aquí vamos caminando un poquito, pues. ¡Falentura! Usted no anda en nada, Mariela. Viera yo cómo me siento. Como que no le pareció mucho a la Mariela. Como que no le pareció mucho a la Mariela. Como que no le pareció... O a Rene, pues. No, no es que él desde la plaza viene aquí, pero yo dije que no lo siguiera. Que no siguiera estoy diciendo eso. No se acuerdan. Pues sí, pero las cosas tienen que arreglar y... y establarlas. Pues sí, pero aquí no lo podemos arreglar. Eso lo vamos a arreglar sólo cuando seamos nosotros. No hay que tener en cuenta aquí los muchachos también. Tengo que expresar también lo que siento, pues. No. Ya le dije ahí en la casa. Si quiere. Vaya. El problema es que arregla, me arregla. No hay que arregla. No hay que arregla. No hay que arregla, pues. Hombre, vamos a lo mejor todos aquí por el puente para que nos quede más este. Vamos a ver. Sí, a mostrarles aquí por dónde se pasa cuando el río crece, crece, crece. Sí, pero es que uno en el mundo de la casa, me anda diciendo cosas, sí. No hay que hacer. Sí, y tantas sinas, pues. Vamos a ver si el puente, vamos, todos grabemos juntos, ¿no? Esta Juancito se puso yo un poquito sentimental. Qué portavol, chico. ¿Puedes presentar la visión por ti? Pásate primero, pues. No voy a dejarme reempujar el puente. No, tampoco. No, tampoco. Cuando trabajas en la maría, la verdad están... Así como la veas a la señora, ¿así lo es? Buenas tardes. Señorita, por favor. Anda bastante enojada, por favor. No, no, es que... Ya le dije yo a Rema lo que tenía que hacer. No, pues es que usted es la que comienza y me anda diciendo cosas. Y yo no me siento bien, porque los bichos... Sí, nosotros ya lo habíamos notado ahí fuera de cámara, pero... No queríamos decir. Ajá. Bueno, ya hoy que comenzamos este video, pues lo vamos a seguir, porque no... Para no cortarlo, pues. Yo creo que Juan le interesa. Está bueno, está bueno. Sí, como es ajena pena. Ajena. Se alegra de la pena. Es ajena. Sí, yo ya a la Yami le había comentado que andábamos algo disgustado y así. Sí, bueno, se siente muy chulo, ¿verdad? No andan muy tranquilos. No, no andan muy bien tranquilos. Que hoy, hoy se... Ah. No he dicho nada. Jajaja. Hasta Juan quiere lograr. Hasta Juan está enojado conmigo. Jajaja. Hasta Juan está enojado conmigo. Jajaja. Hasta Juan está enojado conmigo. Es que supuestamente quizá Juan es la mala allí porque... Él creo que está mal aconsejando a Rene. Yo le digo que valora a tu mujer, le digo. Pero como dice que a ella... Cuando dice, me voy, se va, dice él. Jajaja. ¿Y cómo que te vas a arreglar los problemas? ¿Quién dice vos? ¿Quién dice eso? ¿Por qué le hablas? ¿Y qué dijo? Cuando se va, se va, dice Eric. Yo que le dije a él, dijo... Esas cosas no se las han de contando a Juan. Y por eso yo me enojo con usted, mire. Porque le digo yo, todo lo que pasa, que se quede allá en la casa, pues. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero como es cierto, pues... Todavía que fuera mentira la que dice Juan, o sea otra cosa, pero como es cierto. Ah, entonces yo lo que estoy entendiendo es que Juan es el que ha comunicado algo allí. No, él es como... Y que por Juan es que ellos se han enojado otra vez. Yo eso lo entiendo yo. Él me ha dicho... La verdad que esto nunca me había pasado a mí. Nunca había andado enojado yo así en cámara con usted. Pero... Pero nunca se llevan y yo siento que usted tuvo la culpa. No, ay, usted fue el culpable. Usted no le gusta aceptar la culpa. Pero yo creo que la Mariela tenía el problema allí con Rene y Rene le contó a Juan. Y por eso no le... Eso fue lo que... No le gusta quizás a Mariela esas cosas. Y eso no me gustó que Rene contara eso. Porque no tenía... La verdad, pues todavía que yo le he dicho mentira a Juan. Y... Y... Si es cierto y... No, pero uno no tiene que andar contando. Sino que estar adentro de uno mismo. Juan... Pero es bonito desahogarse. Sí, es bonito pero saber con quién hacerlo. Por eso. Como yo lo he oído. Y yo me ando contando. Y yo le estoy diciendo a usted la verdad. De lo que él me ha dicho. Vaya, y él me ha andado diciéndole a la demás gente. Para que usted esté de enojada. A nadie le ha andado diciendo. A usted le acaba de decir nomás. Sí, pero no me siento bien. Ni yo no me siento bien ni que esté andando así conmigo. ¿Por qué no caminamos mejor? Tal vez en el camino se le olvida. Sí, en el camino se le olvida. Vamos a seguir para allá. Podemos pasar por allí, por ese lado, por todo, para abajo. Lo que les puedo decir es que es la recepción de los que andan. Los que han peleado, pues sólo hay un sabe. Los que andan enojados. Ajá. Ah, aquí vamos lo mejor. Y si... Si esta madriela quiere seguirnos, ¿qué? Venga aquí, vámoslo. Vámoslo, víctima. Vámonos por allá. Y vamos. Creo que tiene que venirse la madriela aquí porque quiere grabar. Yo sé. Así que... Me toca que andar aquí. Me toca... Ande como ande y aquí voy. Ajá. Este es el puente de Hamaca. Le conocemos nosotros aquí. Sí. No, pero yo me siento raro. Se me anda grabando. Se me está hablando que hayan peleado. Sí. Echaste una aventura. Echaste un comercial vos con la llame. No, pero echaste uno llame. Yo pensé que usted haya raro que ellos hayan peleado. Sí. Sí, porque... Pues nunca los había visto. Y escritirse así. Más en cámara. Yo sé que ellos... Los amigos se van a poner... Pensativos, pero... Pero... También ellos van a hallar extraños. ¿Por qué Mariela y Cerné andan? ¿Por qué andan enojados? Es que ahorita está... Hasta el cielo está este... Está nublado. Está nublado. Porque miren, nomás vean. Sí. Pues nos estamos arriesgando a una tormenta. Pero bonito el clima que tenemos también. Sí. Está bien bonito. Está bien bonito. Está bien bonito. Está el clima. Vamos a seguir este. Madre viera que raro me siento andar a la par de ellos dos. Que anden en que... No, pero... No son una palabra siempre se digan con este tono bien raro. Lo bonito es que van dos y dos. Dos muchachas y dos hombres. No, pues ahí enfrente. Pues aquí va otro. Ah, bueno. Por eso decía yo. Pero mire, pues ni topazes cerca quieran. Ajá. Va uno que lleva la cámara y otra mujer. Me dijeron por ahí. Y me dijeron. Ajá. 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 Lo bueno es que ya empieza a reírse un poquito la Mariel. Ajá. No sé a quién le haga tantos chistes a la Mariel. Ajá. Ajá. Yo no sé por qué es tan ennubado, si hombre. Ajá. Ajá. Yo creo que no le ha dado café, Mariel. Quizás, verdad. Ayer le ha tenido la culpa de ennubarme tanto. Ajá. Ajá. Ayer le vamos a decir que él cuesta el café un punto. Ajá. alguna vez pasamos por aquí tal vez o tal vez pero tal vez estaba seco el zacate y hoy ya se ve bastante verdecito, pues bien bonito ya está Juan andando con trompudo que dicen? que dicen? que dicen ustedes? va que uno... yo quisiera hablar con un E pero como dice que ella se siente mal por lo que él me contó yo... no se siente culpable también bichas pero así con cariño va que los hombres se ponen más trompudos cuando se enojan si... y las mujeres más? una leoparda? ay me asusto! es un tigre no es una leona? yo no la dueña anda yo no soy es que ya había perdido? si allí le llegó el ya el olor por ahí va conociendo ya ajá sigamos avanzando pues le quiero estirar algo René con que va a seguir usted? no no yo pues que reflexione si le vas a ir echando leña al juego es suficiente ya más que no ya no este reflexiona la verdad mire yo por lo que la conozco bastante a Mariela y es una buena mujer pero de lejos no lo reconoce el si pues como esta ciego este no la valora casi por lo que ha venido viendo bueno se estaban llevando muy bien pero yo veo que hubo una pelea pequeña nos ha llevado a un punto pues bien lejos y se ve que hablan bastante un error pequeñito nos ha llevado a una discusión bastante grande si sigamos pues tal vez les ha causado tanto no poderse hablar porque casi no casi se muerde no se pueden cruzar palabras entre ellos porque ya van con si es que así salimos de la casa yo a pie me vine y él en la moto me vine diciendo que se ve que la quiere mucho y pues si en verdad la quiere pues mi diferencia es que arreglan los problemas y vuelva a comenzar de cero de nuevo si yo le puedo decir algo y arreglar pero ella solo peleando sale y gritándome y todo eso entonces pa que le voy a decir yo pa que le voy a decir yo mire perdón también decirle a Mariela pues que que anda como uno hacía bien enojada digamos que no se quien tuvo el error allí pero de aceptarlo y de reflexionar y de poder tratar de arreglarlo para que las cosas sigan como estaban si pero cuesta porque no lo entiendo como que si no lo compran como que si no lo compran ajá eso es lo que pasa que mira que no entienda yo si entiendo pero pasa que yo si si yo me acerco a usted y a pedirle perdón o disculpa a usted peor me sale y como así no solucionamos nada que estas pensando para que piensen bien las cosas para que piensen bien las cosas para que piensen bien las cosas y 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 para que vean que hasta juan gabriel se contento ya así que gracias por estarnos acompañando nosotros vamos a seguir el recorrido pues tenemos una tarde bastante nublada gracias gracias por estarnos acompañando regresamos y nos vemos en el próximo